Si queréis más reacciones a mixtapes de campo atrás, tenemos que llegar a 5.000 likes ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y por fin vuelvo a estar en casa Después de muchísimos vídeos vuelvo a grabar aquí en mi estudio Voy a hacer una reacción de toda la vida, de las que tanto os gustan, lo puse en Instagram Y muchísimos de vosotros queríais que hiciera otra reacción y vamos a hacer una reacción de la casa Pero os voy a contar una cosa antes, juntamente con Erkris y otra gente Hemos empezado un proyecto hace un par de meses ya, llamado Campo Atrás Básicamente es una comunidad de baloncesto para todos Subimos vídeos que nos mandáis, como cuando hacemos un reaccionando suscriptores, vídeos que me mandáis, pues lo mismo ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Podéis matar todos los vídeos a contactocampoatrás.com, os lo dejar por aquí Y como no, seguir a la cuenta en Instagram, ¿vale? Arroba Campo Atrás No solo subimos vídeos que nos mandáis todos vosotros Sino que también vamos a ver partidos allá donde podemos, la verdad, porque aún no somos un equipo tan grande E intentamos buscar las mejores promesas y hacer un poco mixtapes, vídeos de las mejores jugadas y tal Entonces, hoy vamos a reaccionar a eso A cinco vídeos de cinco jugadores diferentes, vídeos cortos de un minuto De lo que para mí son cinco de los mejores jugadores de España de Junior, ¿vale? Faltan jugadores, solo hay jugadores del Barça y de Madrid Hay tres jugadores del Real Madrid y dos del Barça Por supuesto, hay muchos más jugadores en España Y veréis que echáis de menos a alguno Yo que sé, me viene a la cabeza Leixaro de la Peña Diop Califa del Gran Canaria Pero cuando fuimos a grabar en el comando de España de Junior No vimos tantos partidos como para hacer un vídeo mixtape, ¿vale? Entonces, antes de empezar con el vídeo, por favor, id a Instagram y seguid a la cuenta Campo Atrás De verdad que os va a molar muchísimo Siempre que hagáis una jugada guapa, la podéis mandar tanto en Instagram directo O en el correo de Campo Atrás Y podéis salir como tantos ya han salido Y la verdad que mola mucho porque intentamos dar visibilidad a todo el mundo, ¿vale? Ahora sí Vamos a empezar con un viejo conocido, ¿vale? Como son los cinco jugadores Empezaremos con un jugador que ya hemos reaccionado Un jugador del Real Madrid Y que fue el MVP del Campeonato Junior de España Ushmangaru, un jugador que muchos de vosotros ya conocéis Ya veis que voy con estos cascos pequeñitos Y la historia detrás de esto es muy larga La voy a contar en mi siguiente vídeo Que va a salir este próximo lunes Que es sobre la Final Four Toda la experiencia que vive allí Es un vídeo increíble De allí voy a contar el por qué No tengo mis super cascos beats Los que me llevan acompañando tanto tiempo en el canal, ¿vale? Vamos allá Con los Mangarua Ya veis allí el logo de Campo Atrás, bien currado Al mismo Mangarua lo he visto muchas veces Es un jugador que tiene mucho control del partido Siempre sabe dónde está Siempre sabe cómo finalizar Hace el juego muy fácil Es un jugador que hace el juego fácil Siempre hace números Siempre coge muchos rebotes Y ya veis aquí Es que domina totalmente la pintura Mira, reverso, no le paran de dos Fácil Esto está final contra el Barça Fácil Gana el cuerpo y le mete Es que es un jugador que a mí me gusta mucho Porque siempre suma Siempre que está en pista suma Y eso lo lleva a hacer Muchísima devaloración En todos los partidos que está Contra la otra que Es diestro pero mate con la zurda Es que me ha sobrado ¿Vale? Lo veis Pum Vídeo rápido Vídeos de un minuto No está suficiente para ver algo de highlights Y la verdad que Guzmán Garuga Que es un viejo conocido ya A mí es un jugador que me flipa Me parece muy bueno Y en un momento u otro Yo le veo en ACB 100% Ahora vamos con un jugador del Barça, ¿vale? Como yo soy de aquí Barcelona Le he podido ver jugar mucho más Es un jugador que he visto bastante jugar Que es Tom Dick B Es un jugador muy espectacular, ¿vale? Salta muchísimo Es verdad que en el campeonato de España Le hicieron muchas faltas Como vais a ver aquí No pudo finalizar Como a él le gusta Que es por encima del aro Y pegando un mate de la hostia Pero hay algunos mates, ¿vale? Vamos a ver Tom Dick B Tom Dick B ahí, bien guapa Todo el vídeo Es que vuela, vuela Pone la cabeza en el aro O sea, en el aro Lina de fondo Dos más uno Esto es una semifinales contra la Peña Que fue un partidazo Y Tom Dick B fue el máximo anotador Del campeonato de España, ¿vale? Es un tío que tiene mucho Mira, mira como salta Aguanta Putback Es un tío que tiene mucho flow jugando Mucho estilo Y la verdad que mola mucho verle jugar Mate en contraataque a dos manos Le gusta mucho el mate de dos manos Crossover Bota muy bien A mí es un jugador que Tiene mucho estilo americano La verdad que mola mucho Aquí ves que le hacen bastantes faltas Aquí el cambio Tom Dick B Me gusta mucho Es un jugador que Bueno, que tiene un potencial increíble Porque a nivel físico Aún no está desarrollado Que lo veas ahí Como Usman, por ejemplo Que le ves gigante y tal Pero tiene unas patas O sea, salta Es el jugador que salta más Que está Bueno, a ver Es que después viene uno Entre Tom Dick B y Amarsila Vale, que saltan los dos muchísimo Ya acabamos de Amarsila Pues vamos a ver Amarsila No ha hecho la reacción A un vídeo entero suyo Pero sí que salió En el primer Reaccionando a suscriptores El top uno Era Amarsila Haciendo un 360 Ese, para mí De Junior Es el jugador más espectacular Empezamos Primera jugada 360 Calentando O sea, iba muy sobrado Salta mucho Mucho También es un jugador delgadito Tampoco está ahí Súper petado Y tiene muy buen tiro De media distancia Que es algo que me sorprendió mucho Porque yo no lo había visto En directo Y lo vi en el que Metió a España Junior Y metió mucho De media distancia Típico tiro Como este Que acaba de hacer ahora Un tiro fácil Tiro que no es nada Nada fácil Y lo metía Muy tranquilo De dos Es un jugador que juega En el Cuatro Pero yo creo que se va a ir abriendo Cada vez tira más de tres Tiene mejor muñequita Yo creo que para el siguiente nivel Es un jugador que se va a abrir bastante Es un jugador que va a jugar en el tres Vale Solo nos quedan dos Y he dejado Para mí Los mejores para el final Uno de ellos El que vamos a ver ahora del Barça Ya hemos reaccionado Ibu Dianko Pero es que El cambio que ha hecho Desde que le reaccionamos Hace un par de meses Que justo había llegado al Barça Hasta ahora El campeonato que hizo Me pareció increíble O sea Dominante Pero mucho 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 En mi opinión Es el jugador Que más cerca está De ir a la NBA O sea Porque nos entendamos Su estilo de juego Como vais a ver ahora Es tapones Pecanrol Y mate 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 Lo une todo Es muy alto Me dura Muy 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 larga Y es que tiene muy buen tiempo O sea Tiene mucho control del cuerpo ¿Vale? Vamos a verle Creo que os va a molar muchísimo Es el único mixtape Que ya habíamos subido A campo atrás El Chris me dijo Tío Tenemos que subir algunos Están demasiado guapos Y ahora Durante estos días Los subiremos Los cinco que habéis visto Para que lo veáis Y lo veáis Sin mis comentarios Ahí tocando las pelotas Pero vamos a ver Ibu Bajir Dianko ¿Vale? Ya lo veis Es gigante Está muy hecho Gorrako Gorrako Es que mira En la pintura Con tres defensas Y la hunde Con la izquierda Y es diestro Putback Ano pasado Es que va a sobrado O sea Va a sobrado Dos más uno con la izquierda O sea Tempo de salto brutal Le pilla el tapón arriba De todo Lo hunde todo O sea Todo Todo Este Es de la cara Es de amar De amar Que ya lo he visto Que es un bicho también Y el tío se la hunde Crossover Ano pasado Es que me parece algo puro O sea Para mí Si tengo que apostar Madre mía Si tengo que apostar A un jugador Que llegue Yo que sé NBA Es que este tío Me parece increíble O sea Increíble De verdad Me parece muy bueno Incluso Algunas imágenes Que no han salido Porque no pueden salir todo Pero el tío Jugaba bien en el poste Incluso tiraba un poco De media distancia A veces Este tío se pone a tirar Y que sea un poquito O sea Lo que puede salir de ahí Me parece brutal O sea Yo me acuerdo De Joel Embi Por ejemplo Cuando estaba en Kansas Era mucho más delgado Es verdad que Era un tío Que se le veía maneras Pero Es que este chico O sea La evolución Que puede hacer Incluso Es brutal Porque lleva muy pocos meses Ya nos ha señalado Que puede hacer de todo Vale Y por último El jugador Que ha sido MVP De la Euroliga Junior Mario Rakic Vale Es un jugador Del que todo el mundo Está hablando Que yo creo Que el año que viene Le vamos a empezar a ver En el primer equipo Del Real Madrid Y que siempre que juega Juega bien O sea Es increíble ¿Vale? Es un estudio Diferente del juego ¿Vale? No es como todos Estos estudiantes De mates Es espectacular y tal Es un jugador efectivo Siempre mete de 3 Anota Muchísimo Esos jugadores Que tienen facilidad Para anotar ¿Vale? Aquí por encima de Ebu Brutal Tiene un tirón O sea Una mecánica brutal Pero brutal Es un killer Es un jugador croata Killer Con la izquierda finaliza Por encima O sea En contraataque Tiene ese instinto A mi Me gusta por eso Porque tiene ese instinto De pam 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 Siempre 20 puntos 25 puntos Y en la Euroliga Junior También lo pude ver un poco Y es que dominó Hizo 42 o 43 de valoración Si no me equivoco En la final O sea Un jugador Que siempre está Y en donde es bueno eso Yo creo que Aparte mide 2-2 Es un exterior Bota bien Tira bien Mario Dakic A mi me parece Un proyecto Increíble O sea Madrid tiene una perla Es verdad Que Madrid ha trabajado Muy muy bien Y esos son para mi 5 jugadores A destacar Del campeonato de España Junior Como os he dicho Faltan muchos Muchos jugadores Pero eso no significa Que no vayamos a reaccionar Nunca a ellos Tranquilos Tenemos controlados Los jugadores Los vamos a seguir Vamos al campo atrás Queremos poder estar En más sitios En más torneos Para poder hacer Más de estos Espero que os guste Muchísimo el estilo de vídeos Como os he dicho En campo atrás Subiremos vídeos Vuestros que nos mandáis Y los campo atrás Originals Que es lo que acabáis de ver Mixtapes hechos Por nosotros ¿Vale? Si queréis más reacciones A mixtapes De campo atrás Tenemos que llegar A 5.000 likes Como siempre digo Dejad vuestro like Suscribíos y no lo estáis Activad la campanita Para no perderos Ningún vídeo Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!